Bueno, estudiantes, ya sonó la campanita, eso quiere decir, comenzamos a grabar. Muy buenas tardes, estimados alumnos del segundo nivel medio. Aquí, una vez más, su profesor de TIP y además profesor tutor, Elias Rojas, haciéndose presente para continuar con nuestra clase de la semana número 16 de tecnología. Vamos a continuar viendo un poquito, como muestra ahí, ajustar la velocidad de la transición, ya que estamos viendo presentaciones. Hay algunas personas que hicieron las presentaciones utilizando PowerPoint, perfecto. Hay algunos que utilizaron otros programas, como el que nosotros recomendamos, que es presentaciones de Google, muy bien. Y hay otros casos en el que no sabían cómo mandarlo, y incluso le sacaron fotos para ver que ellos habían hecho el trabajo. También está súper, súper bien. Excelente. Siempre lo bueno es buscar una solución simple a un problema que nosotros podríamos considerar complicado. Así que muchas gracias a las personas que ya han enviado su pregunta esencial, que hasta el momento han sido 12 personas, al menos por la plataforma The Classroom. Y muy entretenidos los temas, algunos escogieron algún estilo musical, o alguien relacionado con la música, con alguna carrera también, otros con habilidades personales, ¿cierto? Entre bastante, muy interesante, de hecho me gustó. Con algunos sonreía un poco por los temas que escogieron. O sea, por ejemplo, aquí una compañera hizo de Luchito Jara, y es como, ¡oh! Genial. ¿Quién no conoce a Luchito Jara? ¿Cierto? De hecho, el tío Pancho, para que ustedes lo sepan, es fanático de Luis Jara. Sí, lo es. Ok, pero no estamos aquí para hablar de Luis Jara, aunque a él le gustaría. Vamos entonces a continuar con la materia que estamos viendo. Y si bien estábamos viendo mucho lo que era presentaciones de Google, hoy día vamos a continuar viendo algo más. Porque muchos se preguntarán, ¿no es que son las únicas aplicaciones que me sirven para hacer presentaciones, o afiches, entre otros? No, por supuesto que no. Hay muchas más opciones. Entonces, veamos esto. Ajustar la velocidad de la transición para continuar lo que estábamos viendo ayer. Si quieres aplicar la misma transición a todas las diapositivas, debajo del deslizador, hay un botón para ello. Porque recuerden que aparece una ventanita, o sea, una barra de herramientas, ¿cierto? Al costado, o un panel, como le dicen otros. Aparece un panel y aparece una barra para la velocidad de transición. Y ahí va a aparecer entonces una opción para que todas tus animaciones tengan el mismo tiempo. Puedes cambiar las animaciones o transiciones en cualquier momento. Tan solo tienes que seleccionar el objeto de la animación y elegir otra de las opciones del despegable. Debes tener en cuenta que estas opciones podrían variar visualmente al reproducirse en diferentes navegadores. Y bueno, como dijimos la vez anterior. Pero, profe, ¿y qué ocurre con la versión del celular? Bueno, lamentablemente, una de las limitaciones que tiene presentaciones en el celular es que no permite insertar animaciones. Sé que hay algunos que... Disculpe, y también hay que cuidarse que dependiendo, por ejemplo, al usar PowerPoint en celular, hay casos que te pueda ir lento y hasta te puede sacar. A mí varias veces me ha pasado. Ok, pero es con PowerPoint. Al ser PowerPoint, eso sí exige mucho más el celular. Pero trata de utilizar presentaciones de Google. Ok. Si estás de celular, te recomiendo utilizar presentaciones de Google. Oh, no había visto el mensaje, Graciela. Muy buenas tardes. No te preocupes, estás aquí, que es lo que importa. Bienvenida. ¿Ya? Entonces, si usted está del celular, le recomiendo sí o sí utilizar presentaciones de Google. Vi que algunos no sabían cómo compartirlo, la presentación, en Classroom. Y otros, o la gran mayoría, lo lograron súper bien. Así que, excelente, muy buen trabajo. Pero reitero, hasta el momento llegamos 12 presentaciones y en el curso hay 40 alumnos. Así que traten de hacerla todavía. Están a tiempo para poder hacerla. Recuerden, último plazo para entregar la pregunta esencial número 16. Es el día viernes a las 10 de la noche con plazo máximo, con las correcciones. Por eso traten de enviarlo antes. Pero no esperen, si usted lo envía el día viernes a las 9 de la noche o 9 y media de la noche, no esperen a que yo les haga las correcciones a esa hora. Es muy tarde para hacerlo. ¿Ok? Si usted igual no hace las correcciones, lamentablemente yo tengo que poner la nota que corresponde. Por lo tanto, si está todo mal o existe algo o nada que ver, yo voy a tener que poner, sacar el lámiz rojo y empezar a rellenar algunos cuadros. ¿Ok? No quiero hacer eso. Por eso se les da la oportunidad de que ustedes puedan corregir su trabajo muchas veces. ¿Ya? ¿Ok? Volviendo al tema, en el celular recuerden entonces no existe la opción para poder animar, para poder insertar animaciones o transiciones. ¿Por qué no se puede? Es por algo muy simple. No puedo proyectar desde mi teléfono. Tú sí puedes compartir pantalla, proyectar desde el celular, pero es como que se comparte la misma pantalla. No es como proyectar como lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Ok? Por eso no se pueden hacer las transiciones. Pero eso no quiere decir que no podamos trabajar. Al menos la presentación la hicimos. ¿Cierto? Lo harán después de clases de hoy. Ok, Cristóbal, ni un problema. Recuerda que tiene que ser sobre algún tema que te apasione. Hay algunas personas que lo han hecho de la selección chilena, ¿cierto? Del gran jugador Ben Bredetton. Mejor jugador de la historia del fútbol chileno, dicen. Bueno, pero ahora hablemos sobre el nuevo tema de hoy, que sería hablar de algunas alternativas que se nos presenta para poder hacer presentaciones, valga la redundancia. Presentaciones nos sirve para hacer afiches, presentaciones, imágenes con movimiento, entre varios otros. Y yo sé que más de alguno quizás es familiar con esta aplicación o página web, como usted quiera. Muy conocida. No sé si ustedes la han visto. que es Canva, como aparece aquí. Si no me recuerdo, creo que alguien había nombrado que había utilizado Canva, creo que era la Milka, si no me equivoco. Estoy casi seguro, Milka, que tú una vez me nombraste Canva para hacer presentaciones. ¿No es así? ¿No es así? ¿Aló? Sigo conectado, ¿cierto? Sí, ya, pero muchas gracias. Ya. Equiperaba la respuesta de la Milka, entonces como no me respondió. Pero no importa, no se preocupa. O creo que, o al menos creo que fue ella. Estoy casi seguro que sí. ¿No la conocías o qué? Es una aplicación, está para el celular o es una página web, ¿cierto? En el computador. Y sirve para hacer presentaciones. Y dice aquí, el principal atributo de este programa es lo sencillo que resulta utilizarlo y también la calidad gráfica. Tiene cosas muy buenas. Yo lo utilizo para promocionar mis torneos. Hago imágenes promocionales a través de, o gracias a los beneficios que tiene Canva. La palabra Canva, con S final, por si acaso, significa lienzo o lona. Creo que da sentido a la palabra. Al menos le sacan la S, utilizan Canva, que es como un lienzo en blanco, me imagino. Porque así tú puedes empezar a hacer tus cosas. Cuenta con una gran cantidad de diseños predeterminados. O sea, ya cuenta con, igual que en presentaciones de Google, cuentan con diseños predeterminados para tus presentaciones. Ocupas Canva para YouTube. Ah, ok. Entonces tú ya estás familiarizado con esto. Perfecto. Perfecto. Que puedes personalizar a tu gusto y te permiten crear atractivas presentaciones, incluso sin tener nociones de diseño. Como hemos dicho un par de veces, no necesitas ser un experto para ser un gran artista, como decían en Art Attack. Pero aquí tú no necesitas ser un experto para hacer distintos tipos de ilustraciones. Puedes subir tus propias imágenes para aportar a lo que estás haciendo, ya sea una presentación o incluso un afiche. ¿Cierto? Y lo puedes utilizar muy fácil. De hecho, esta misma aplicación te dice, te muestra tamaños para que tú lo puedas publicar en distintas redes. Ya sea, creo que mi imagen esté en tamaño para, no sé, Instagram. O que esté en tamaño para Twitter o para una portada en Facebook, entre otros. ¿Ok? Y lo puedes descargar sin ningún costo. Sí creo que hay algunos beneficios que te puede cobrar. Pero no para tú. Para utilizarlo uno te va a cobrar. Hay algunos, creo que beneficios premium, que sí te pueden cobrar. Hola, Juan Carlos. Bienvenido. Saludos. Espero que esté súper bien. ¿Es más cómodo? ¿Lo has utilizado entonces tú también, Graciela? Hay que solo ocupar lo que hice gratis. Es verdad. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, se puede utilizar desde el celular y desde el computador. No sé, pero por al menos experiencia personal, me ha costado un poco utilizarlo por el celular. Es que muchas veces el celular no reconoce imágenes, por ejemplo, como PNG, las imágenes que no tienen fondo. No me las reconoce bien en Canva, desde el celular, no me las reconoce bien en Canva, desde el celular al menos. Tengo que hacerlo en el computador. Es como el gran pelo que tiene. Pero lo bueno es que es gratis, para hacer invitaciones de cumpleaños, bastante interesante. Muy bien. Me gusta eso. Pero sirve como dijimos antes. Sirve para hacer afiches, para hacer presentaciones, para hacer imágenes promocionales, entre un montón de otras cosas. Como lo que dice Graciela, invitaciones de cumpleaños. Perfecto. Canva en el celular te permite crear una enorme cantidad de animaciones y afiches de una manera increíblemente fácil. Como te muestra aquí, en esta imagen. Así es como se ve desde el celular la aplicación, si ustedes la quieren descargar. Ahora se envían en WhatsApp y listo. Exacto. Entonces, mira, tú lo puedes crear de distintas maneras. Te muestra el tipo de tamaño que puedes hacer. Por ejemplo, un post para Instagram o animaciones para redes sociales, ¿cierto? Entre otros. Puedes también crear tu propio logotipo, como muestra acá. Mire, un post para Facebook. O sea, utiliza los tamaños que podríamos utilizar en esas distintas redes sociales. Así que bastante bueno. A mí en lo personal me gusta mucho esta aplicación. Y lo puedes hacer también de una manera muy fácil. También tú puedes utilizar los canvas de otras personas y tú empezar a editar desde ahí. Lo cual se nos hace excelente. Puedes también descargar, aplicar distintos tipos de letra, de fuente para tu canvas. ¿Ok? Así que aquí puede ser igual de creativo. Lo bueno es que es una aplicación. Por lo tanto, muy, muy fácil de utilizar. Esta en lo personal es una de mis aplicaciones favoritas para hacer presentaciones. A mí, no sé, yo cuando lo aprendí a utilizar esto en la universidad, me encantó. Creo que hace que tus presentaciones sean muy, muy distintas. Y yo los recomiendo. Se los recomiendo al 100%. Ya que si bien pide conexión, te pide hacerte una cuenta incluso. Después te pide que pagues, pero en vez de pagar, te haces otra cuenta. Así que esa es la parte fácil. Pero les recomiendo Prezi por una razón. Es muy, muy interactiva. Sobre todo para la audiencia. Atrae mucho la atención de las cosas que estás haciendo. ¿Por qué? Porque al momento de crear una diapositiva utilizando Prezi, tú puedes poner un montón de palabras y textos en una imagen gigante que se vea muy pequeño. Y después la cámara como que se va a ir acercando a las partes, al orden que tú le diste. Eso hace que sea muy, muy interesante. Y que no sea simplemente poner una imagen estática. O que las cosas aparezcan. Se ve como mucho más interactivo y llama mucho la atención. Yo cuando, por primera vez que lo vi, quedé muy, muy fascinado con todas las opciones que tenía Prezi. ¿Ok? Así que los invito a utilizarla. Antes de continuar, lo siento, disculpen, que hable tanto de Prezi. Les recuerdo que KAMBA está para el celular. ¿Ok? Es una aplicación que tú tienes que descargar. Yo la tengo por aquí en mi celular. La tengo ahí. No sé si se ve en mi cámara. La tengo ahí en la esquina. KAMBA. No la he actualizado. Todavía hace rato. Llevo un tiempo sin utilizarla. Pero si tú quieres usar la versión de computador, es una página web. ¿Ok? Es muy, muy útil. Así no editamos cosas en Paint o en Word. Utilizar KAMBA es muy, muy bueno. Es muy recomendable. Es muy fácil de utilizar. De hecho, tú te puedes enredar un poquito al principio, pero después metiendo mano a todas las opciones que hay, te va a ser muy, muy fácil de utilizar. Quizás no todo va a quedar 100% como tú querías, pero va a quedar muy, muy bien. Ahora, volvamos a lo que era Prezi. Entonces, Prezi dice aquí, ofrece la posibilidad de crear presentaciones animadas y dinámicas. Como les digo, si nosotros tuviéramos esta imagen aquí, yo tendría un texto muy, muy diminuto. Al momento de que la presentación comience, yo puedo hacerle como, se hace automáticamente un pequeño zoom en las palabras, imágenes que yo quiero utilizar. Entonces, eso va a captar mucho la atención de la audiencia. Aunque en principio puede resultar un tanto compleja de entender, existen muchos tutoriales que pueden sacarte todas tus dudas. Es verdad. Reitero, yo hace tiempo, no recuerdo cómo utilizar Prezi, pero creo que volviendo un poquito a meterme, a interiorizarme, lo podría realizar. Creo que tengo por aquí algún Prezi para mostrarle cómo es. Voy a buscar. Estoy casi seguro que... Debo tener alguno por ahí. Obviamente creo que los que hice estaban en inglés. ¿Por qué? Porque eran de clases de inglés, obviamente. A ver, ¿esto era uno? Ah, sí. Al parecer sí están todavía. Genial. A ver, voy a ver si es que puedo mostrarle algo. Ah, genial. Entonces, tenemos un hacker aquí con la graciela. Perfecto. A ver si muestra algo más de Prezi. No, se me olvidó. Eso es put down. Veamos. Ah, miren. Les voy a mostrar cómo es Prezi. Voy a dejar de compartir pantalla para que vean cómo es Prezi. Esto yo lo hice, reitero, lo hice cuando yo era estudiante de la universidad. En un principio no van a entender mucho. Ok. Pero así se ve mi Prezi. En esto nosotros recomendábamos ciertos tipos de aplicaciones o sitios web para poder aprender. Ok. Entonces, la primera imagen no se ve mucho. Creo que está todo muy alejado. Pero, cuando empezamos a avanzar en esto, se acerca y empieza a recomendar algunas páginas web. Como herramientas de productividad, como norwetinc.com. Entonces, se iba acercando, se iba moviendo a distintas partes de la presentación. Como, por ejemplo, Twitter. para poder practicar. Y aquí hay algunos tips también. Entonces, tú puedes hacerlo muy, muy interactivo. No sé si está viendo bien en la presentación. En la pantalla. HelloTalk, para una aplicación para poder practicar tu lenguaje con otras personas. Entonces, así tú ibas avanzando y mostrando tus distintas, obviamente, habilidades. entonces podríamos ir avanzando, obviamente, pero no quiero mostrar toda la presentación. Pero quiero mostrar cómo funciona Prezi. Es muy dinámico, es muy, muy interesante. No sé si ustedes conocían en esta aplicación o página. ¿Eran familiares con esto? ¿Estaban familiarizados? ¿O era la primera vez que lo ven? Yo no la conocía, al menos. No la conocías. ¿Y qué te pareció así en primera vista? Se ve interesante. Habría que practicar, pero sí. O sea, no es algo con lo que esté familiarizado. Todavía. De hecho, yo que les recomiendo que en algún momento, si la duración superior, si usted tiene pensado estudiar, les recomiendo ¿cómo se llama? probar Prezi para sus presentaciones. Hay un montón de tutoriales en internet para saber cómo utilizar esta aplicación. En algún momento puede ser probable que a vuelta de ocasiones nosotros aprendamos a usar alguna de estas de estos sitios web. Volvamos a nuestra clásica presentación. Ok. Entonces, el siguiente va a ser Putun. ¿Ok? O Powtoon. Es bastante similar entre comillas a PowerPoint. Las presentaciones creadas con este programa resultan interesantes y entretenidas, si se quiere. Aunque a simple vista parezca difícil de usar, este programa es muy similar al PowerPoint. Pero obviamente tiene una particularidad. la particularidad la particularidad de que permite agregar diapositivas animadas. Ya las diapositivas ya vienen con algún tipo de animación para que nosotros podamos disfrutarla, para que nosotros podamos hacerlas inmediatamente y no tener que animar uno por uno las cosas. Al igual que otros programas, tiene una versión gratuita que permite crear todos los videos que quieras, porque las diapositivas que tú vas a crear obviamente van a quedar como video. Pero con una duración de lamentablemente solo 5 minutos. ¿Ok? Igual es poco tiempo, pero se entiende para hacer una versión gratuita que tenga un tiempo límite de 5 minutos. Imagínate en 5 minutos hacer un video utilizando esta aplicación. Se ve bastante interesante igual de que hacen muchas cosas que sean animadas. ¿Cierto? Y no sé si se alcanza ver muy bien la imagen, pero muestra como si fuera muy similar a presentaciones de Google o a PowerPoint al momento de utilizarlo. Yo en lo personal no lo conocía. Así hablando bien en serio. No estaba familiarizado con con esta aplicación al menos. O este sitio. No, nunca me tocó la posibilidad de utilizarlo. ¿No? Perdón, se te escuchó muy muy bajo. ¿Son como relativamente nuevas estas aplicaciones? Más o menos. Creo que muchas de estas tienen como 5 años o más aproximadamente. Ya, ok, entonces Powtoon sería otra de las aplicaciones que nosotros podemos utilizar como alternativa para poder hacer presentaciones. y acá es lamentable chiquillos. Siempre hay un pequeño pero, ¿cierto? Lamentablemente las aplicaciones de Prezi y Powtoon en el celular son solo para visualizar y presentar las diapositivas que creamos en el computador. Por lo tanto, si nosotros queremos editar o crear alguna, no lo podemos hacer desde el celular. Tenemos que utilizar la versión del computador. Lamentable. Lamentable. No sé si funcionará de la misma forma si voy al navegador desde el celular y escribo no sé la versión de escritorio, ¿cierto? Desconozco si va a funcionar de esa manera. Ok, pero lamentablemente al menos Canva lo podemos utilizar desde el celular, Prezi y Powtoon se puede utilizar pero solamente para ver, no es para crear o editar nuestros trabajos. No todo puede ser fácil, lamentablemente no todo puede ser para el computador y para el celular de la misma manera, lamentablemente. ya, pero igual Canva y tampoco para presentar sería o sea, el celular sería como para visualizar cómo va entre comillas para presentar solamente entre comillas pero espero que se haya entendido ¿cierto? Canva es el único bueno Reitero, Canva es muy fácil de utilizar y puedes guiarte por trabajos de otras personas por lo tanto mucho mejor para todos nosotros voy a aprovechar de pasar lista mientras tanto antes de continuar voy a aprovechar de tomar lista que nos tomó la lista recién ahora sí perfecto ¿qué dice aquí? usa las herramientas puede ser puede ser que no te consideres una persona muy creativa pasa muchas veces pero puedes aún así crear presentaciones creativas así que aprovecha de utilizar todas estas herramientas para explorar un poquito y también para inspirarte a hacer distintas cosas usando inspiración de otras fuentes y personalizar temas puedes crear una presentación que te ayude a compartir tu mensaje de manera segura con grandes diseños de diapositivas perfecto ¿cierto? y de hecho muchas cosas que yo puedo crear por ejemplo en Canva las puedes agregar a tu presentación por ejemplo si yo hago una ficha y lo hago en Canva lo puedo descargar y lo puedo agregar a mi presentación de Google o a mi PowerPoint ¿ok? por lo tanto bastante bueno bastante bueno ahí puedo utilizar las herramientas que nos presentamos hay transiciones variables dice aquí no seas aburrido no quiero decirle a ustedes que son aburridos pero es como una recomendación no seas aburrido así de simple siempre que tengas que dar una presentación independiente independientemente que sea a una o cien personas lo más importante es que no seas aburrido se refiere a que no seas aburrido al momento de hacer una presentación o ya en sí presentarla ¿ok? trata de inspirarte un poco en la en el tema que estás utilizando obviamente trata de que sea apropiado también para audiencia y que sea obviamente de tu agrado ¿ok? porque como dijimos ayer se nota mucho cuando una persona hace una presentación que no le agrada se nota o si otra persona te hace la presentación también se va a notar al momento de estar exponiendo recuerden que todo lo que estamos viendo tiene que tener tu propio sello que sea como parte de ti mismo suena más fácil en teoría que en la práctica ¿no? esto de no ser aburrido la verdad es que no pues mucho depende de lo creativa que sea tu presentación y también de lo creativa que puede llegar a ser tu mente si lo que dices es importante pero también es como lo presentas ¿ya? yo puedo tener aquí el texto más interesante del mundo para todos ustedes pero si no lo presento de una forma entretenida o agradable para todos ustedes no va a resultar interesante ¿cierto? si yo viniera acá por ejemplo incluso no solamente hablemos de la presentación de diapositivas ¿cierto? hablemos de cómo yo entrego la información si yo llego acá como presentación de los niños del colegio que se paran al medio con las brazas atrás ¿cierto? mirando derecho a veces como moviéndose de un lado para otro también es poco interesante se notan los nervios se nota que se aprendieron cosas de memoria terminan de disertar y se le olvida todo ¿cierto? ok así que de todas maneras tú puedes tener incluso la presentación más entretenida e interactiva pero la forma en la que tú divulgas esta información o expresas o entrega la información al momento de presentar de forma hablada no va a llamar la atención de los demás es como si aquí también y le empezara a hablar a todos ustedes como Pablo Neruda leyendo uno de su poema ¿cierto? mi respeto es a Pablo Neruda pero su forma de expresarse o su estilo de expresar a veces su escritura era para la gente un poco aburrida porque hablaba así ¿cierto? entonces la gente no va a tomar mucha atención yo creo que va a preferir leer en vez de escuchar tu exposición recuerden que todo esto va de la mano tu presentación con tu exposición tienen que ir de la mano aprovechemos que todavía nos quedan los últimos minutitos y veamos que se nos presenta allí dice incluye ilustraciones dice internet nos ofrece una enorme cantidad de ilustraciones que nos pueden ayudar a darle vida a nuestra presentación busca todo lo que puedas usar como apoyo dentro de tu tema de hecho incluso se recomienda que puedas buscar ilustraciones por internet muchas personas hacen eso perfecto que puede ser no sé alguna imagen o ilustración relacionada con el tema que tú quieres utilizar y puedes utilizar eso para apoyar tu presentación como fondo de pantalla el mismo campo en la aplicación tiene un montón de imágenes que tú podrías utilizar y adaptar a tu presentación como imágenes de fondo como imágenes de apoyo etcétera así que aprovechen no siempre utilicen vayan a google por ejemplo google images o imágenes de google para buscar y utilizar la primera imagen que te salga trata de ser creativo aquí puedes dar rienda suelta a tu creatividad siempre y cuando sea apropiado para la audiencia ¿cierto? siento que estoy explayando mucho en este tema pero bueno después de ver tantas alternativas y aquí dice no tengas miedo a los colores es verdad uy aquí se ve por ejemplo ahí está link ¿cierto? de de no tengas miedo entonces de utilizar los colores quizás es un viejo hábito o un miedo a lucir informales pero es muy común que nos alejemos de los colores brillantes cuando elaboramos nuestras diapositivas es muy clásico pero créanme una cosa ustedes a ver la imagen que aparece en pantalla con esos colores muy brillantes ¿no les llama la atención? más que sea algo café o algo plomo ¿cierto? o es mi percepción ¿no más? de llamar llama la atención obviamente depende de lo que estás buscando y aparte que están bien equilibrados o sea están equilibrados los colores y la gama de colores que usaron exacto todo el pincel ¿cierto? toda la plaqueta de colores que utilizaron es para eso para poder llamar la atención si utilizo colores brillantes va a captar más la atención si utilizo algunos colores fríos obviamente o oscuros mucha gente le causa sueño también en algunos casos ¿cierto? entonces no tengas miedo utilizar estos colores que son brillantes para poder llamar la atención sin embargo como dice acá no tiene por qué ser así una paleta de neón puede ser exactamente lo que tus visuales necesitan para que se vean mejor claro eso sí está dispuesto a tomar el riesgo el riesgo se refiere a que no sabes si a todas las personas le van a gustar esos colores ¿cierto? pero de todas maneras tú sabes cuál es el uso que le estás dando llamar la atención de la persona que está viendo tu presentación así que aprovecha aprovecha de utilizarlos el mundo tiene tantos colores que solamente nos limitamos a usar tan pocos ¿por qué lo hacemos? yo veo aquí las letritas con subiniciales de todos ustedes y la gran mayoría aparece con colores distintos la gran mayoría porque el naranjo y el morado se repiten muchas veces pero la gran mayoría aparece con distintos colores así que aprovechemos existen tantos colores y de hecho siempre se encuentran colores nuevos a cada momento úsenlos siempre y cuando se puedan adaptar bien a lo que ustedes están viendo perfecto aprovechando que nos quedan entonces los últimos minutos de la clase recordemos que la pregunta esencial número 16 es crear una presentación de tres diapositivas sobre algún tema que te apasione la primera debe ser un título llamativo son tres diapositivas ojo no por separado tiene que ser en una sola presentación la primera diapositiva debe tener entonces un título llamativo que de todos los que me enviaron todos los títulos serán bastante llamativos e interesantes la segunda diapositiva una pequeña presentación de tu tema un pequeño texto relatando un poquito sobre tu tema y la tercera diapositiva deberás acompañar entonces con un video de youtube quizás es lo más fácil de hacer agregar un video de youtube a la presentación puede también ser una imagen o una ilustración relacionada con el tema y si estás utilizando el computador el pc puedes agregar animaciones y transiciones si es que así tú lo deseas ah vale yo ya entiendo que tema voy a hacer será de un famoso muy bien perfecto aunque voy a tener que ver donde puedo buscar a Custín un video donde esté hablando porque va a ser aunque sea un famoso va a costar buscar un video sobre el tema pero pues es un actor no es un es una persona famosa que todo el mundo lo conoce ah ya ok no sé quién será pero bueno solo diré algo que comienza su carrera inició por un manga solo diré eso ya ok perfecto puedes buscar eso o puedes buscar uno de esos tantos mangas también y los podrías poner como ilustración algún capítulo algún AMB con música de Linkin Park de fondo no sé no sé